El mexicano Sergio Checo Pérez fue séptimo en la primera práctica libre que se celebró en el Gran Premio de Estados Unidos y que marcó el regreso de la Fórmula 1 al continente americano después de un año de pandemia. Checo Pérez salió durante los primeros minutos a recopilar datos y para ello el equipo montó unos detectores de flujo en la zona del alerón delantero. El tapatío se mantuvo en los primeros lugares durante los primeros 20 minutos antes de la mejora que empezaron a mostrar los Ferrari de Charles Leclerc y Carlos Sainz. Durante los últimos minutos de la sesión Sergio tuvo un ligero contacto con Mix Schumacher. Checo se quejó por radio y señaló al novato alemán como idiota, pues consideró que no estaba mirando sus espejos, lo que provocó que el alemán terminara fuera de pista y posteriormente se reincorporara al trazado.